Y pues justo les adelantábamos que íbamos a hablar de esta historia de Pablo Lyle en la que por unos segundos de no poder controlarse dos familias pues están destruidas hoy por hoy. Pablo Lyle pues finalmente ya escuchó su sentencia, el actor tendrá que enfrentar cinco años de prisión por homicidio involuntario, le van a tomar en cuenta lo que ya ha estado, más ocho años en libertad condicional, pero vamos a escuchar que fue lo que sucedió. Pablo Lyle recibió su sentencia en la corte de Miami por homicidio involuntario, esto a casi cuatro años del proceso legal que enfrentó tras golpear a un hombre en 2019 quien falleció días después. En voz de la jueza Marisa Tinclair Méndez, el actor fue condenado a cinco años en la cárcel estatal y a ocho más en libertad condicional. Por lo tanto la corte sentencia al señor Lyle a un periodo de cinco años en prisión estatal, seguidos por un periodo de ocho años de libertad condicional. El señor Lyle tendrá que someterse a clases, tomar clases de resolución de conflictos, manejo de la ira, también se le va a requerir al señor Lyle que preste 100 horas de servicio comunitario. La jueza hizo hincapié en que la corte determinó que el puñetazo que Pablo dio al señor Ricardo Hernández sí fue un acto de violencia, pese a la defensa que alegó en varias ocasiones que el suceso fue motivado por el instinto de defender a su familia. Yo no creo que este es el Pablo Lyle, el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero no fue ese día. Lo que hizo el señor Lyle fue un acto de violencia. Durante la audiencia, Pablo Lyle se dirigió a la familia del señor Juan Ricardo Hernández y les pidió perdón. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ya hemos hablado afectado, ya hemos hablado muy delgado, es la primera vez que lo vemos tan vulnerable, porque obviamente tampoco era su intención quitarle la vida a nadie. No, fíjate que esa fue una también de las cuestiones que el tribunal tomó en cuenta, que no hay evidencias de que el actor haya mostrado alguna vez violencia, lo que hace de este incidente aislado, también tomaron en cuenta este arrepentimiento con el que él habla a la familia. Y mencionábamos justamente ahorita que en verdad pensábamos un escenario mucho más trágico, porque habíamos de 15 años probablemente. Y estos años son cinco años, tenemos todavía la duda si se tomarán en cuenta los años que estuvo en espera en el arresto domiciliario. Me estaba explicando una persona que sabe mucho de leyes, ya que una abogada le dijo que le dieron un crédito de tres meses, es decir, le quitan tres meses por el tiempo que ya estuvo en la cárcel, es decir, que va a estar cuatro años con nueve meses encarcelado. Sí, bueno, ya dependerá del buen comportamiento, que todo eso lo toman en cuenta en Estados Unidos. Sin embargo, sí, también ha dividido mucho esta situación de que para algunos es injusto, para algunos es justo. Yo creo que son las autoridades las que deciden, aquí lo hemos dicho, hay dos familias destruidas, pero además viene la demanda civil, que esa también va en contra del cuñado de Pablo Lyle, en donde la familia Juan Ricardo Hernández efectivamente quiere dinero, porque la civil te dan una reparación del daño. Exacto, ocho años de libertad condicional. Lucas del Tino, Lucas del Tino, el cuñado. Y también tiene que tomar clases de resolución de conflictos y manejo de ira, lo que hablábamos también de lo que te decía, por ejemplo, de Alfredo Adame. Él sí, pero Adame no necesita. ¿Quién? Adame no necesita. Ah, bueno, pues no le entendí. No, 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 no